Cucú, cucú, cantaba en la roda, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasa un caballero, cucú, cucú, con traje y sombrero, cucú, cucú, pasa una señora, cucú, cucú, con traje de cola, cucú, cucú, pasa un marinero, cucú, cucú, vendiendo florero, cucú, cucú, pilló un ramito, cucú, 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 y no se lo dieron, cucú, cucú, se puso a llorar, cucú, cucú, se puso a llorar, cucú, cucú, se puso a llorar.